Dos personas murieron en Venezuela en incidentes registrados durante manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo que eleva a ocho las víctimas fatales desde el pasado 4 de abril, cuando empezaron las protestas opositoras. Países de América se manifestaron ante la situación. El gobierno estadounidense dijo que transmite sus preocupaciones a Caracas a través de la Organización de Estados Americanos. Y México renovó en el seno de esta el llamado que hizo junto a otros países para evitar la violencia frente a las nuevas manifestaciones. Por su parte, Venezuela renovó sus denuncias y recriminaciones por la resolución adoptada por consenso que abrió la puerta a una posible convocatoria de cancilleres para discutir la crisis en esa nación. El presidente Maduro dijo que quiere ir pronto a elecciones para buscar un camino pacífico. Frente a una masiva manifestación de partidarios que le expresaron su apoyo en la céntrica avenida Bolívar, Maduro dijo que las elecciones deben ser convocadas por el Consejo Nacional Electoral y advirtió que ningún país tiene que inmiscuirse. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al gobierno de Venezuela a cumplir con sus obligaciones internacionales y facilitar manifestaciones y protestas con garantías para la vida e integridad de los manifestantes. Notimex